Hemos aprobado en Junta de Gobierno la convocatoria de subvenciones que van destinadas a aquellas entidades sociales y ONGs que forman parte del proyecto de los dispositivos municipales y que colaboran con nosotros en aquellas actuaciones derivadas a colectivos en riesgo de exclusión social, a la prevención comunitaria, también a actuaciones de accesibilidad universal o de cooperación internacional, entre otros. En concreto, la partida de subvenciones asciende a algo más de 800.000 euros, 811.000 euros, y es importante destacar la labor que están realizando todas estas entidades sociales durante este año. La pandemia nos ha enseñado mucho y, en concreto, también nos ha enseñado a valorar el gran trabajo que realizan estas entidades, el esfuerzo, el sacrificio durante este tiempo para dar una respuesta necesaria y urgente a aquellas personas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad. Por eso, en estos momentos debemos ayudarles a reforzar esos programas, a reforzar esa atención, esa asistencia, esa ayuda para que cualquier persona que necesite el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena lo pueda recibir de mano de nuestro dispositivo, de la Concejalía de Servicios Sociales o también a través de las entidades que tan bien trabajan con estos colectivos y con la atención urgente y necesaria en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!